Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Noelia y nada, me paso brevemente por aquí para deciros que lo que vais a ver es una recopilación de varios clips que hice en Segovia el año pasado, que está grabado únicamente y exclusivamente con la cámara y yo y mi hermano como trípode, o sea, no teníamos trípode, no tenemos estabilizador, así que a lo mejor veis algunas tomas que son un poco tembleques. He intentado arreglarlo en postproducción editando el vídeo y no sé si se habrá quitado del todo o no, pero bueno, por si lo veis. También deciros que espero que os guste el vídeo, si es así dadle un buen like, suscribiros y activar la campanita, compartirlo por redes sociales, con vuestros amigos, con quienes queráis y nada, decidme abajo en los comentarios que qué os ha parecido el vídeo, que si tenéis alguna crítica que hacerme, pues también es bienvenida, todo sea por mejorar y nada, lo dicho, que espero que os guste el vídeo y no me enrollo más y os dejo con el vídeo. ¡Que lo disfrutéis! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.